Hola, ¿qué tal amigos de Casa de América? Soy Laura Niembro, directora de contenidos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estoy aquí para el evento de cartografías de la lengua española y los festivales literarios. Y bueno, hola. Pues es fundamental porque al final hay una riqueza literaria tan inmensa en todos los 22 países que constituyen esta región que es fundamental que existan esta y otros festivales y otras ferias donde se exponga a los autores, a los públicos que gustan de la literatura. Entonces sí son fundamentales estos espacios de encuentro entre autores y lectores de habla hispana. Mira, sí es una feria muy aspiracional en ese sentido. Para todos los autores, estar en Guadalajara representa la oportunidad de ser conocidos por el resto de los países que integran la región, incluso más allá por aquellos profesionales de libro y editores y traductores que nos visitan de otros países y que corresponden a otras lenguas. Entonces estar en Guadalajara de alguna forma representa estar en el núcleo de la producción, digamos, literaria en español. Mira, es una feria que se lleva a cabo durante nueve días en efecto, pero que tarda mucho en cocinarse porque es un festival muy amplio. Son más de 850 autores de 49 países que nos visitan. Entonces a lo largo del año estamos preparando toda esa operación. Hacemos el día de ayer, por ejemplo, el día 23 de abril, hacemos una actividad donde invitamos a... Hicimos como una mezcla entre la lectura maratónica que se hace aquí en Madrid del Quijote y San Jordi en Barcelona. Lo tropicalizamos y hacemos una lectura continuada. Ayer lo hicimos de una obra de Fernando del Paso, una obra donde cuenta los últimos días de García Lorca. Entonces la pasión por la literatura es algo que está permanentemente en Guadalajara porque aunque se concentra estos nueve días, créeme que el contenido y los libros a los que se tienen acceso te duran para todo el año. Normalmente recibimos propuestas de los propios países que se valoran de acuerdo a su grado de madurez, digamos. Son convenios que se firman con instituciones gubernamentales y que a veces tardan un tiempo. Entonces mientras estamos ya trabajando en India para este año, estamos también ya trabajando los que serán los siguientes invitados de la feria. Se eligen de acuerdo un poco al interés del propio país, que sea un país que vea el potencial de América como mercado y como lugar para dar a conocer sus literaturas. Y pues nada, así se va eligiendo un poco a partir de las propuestas y del grado de madurez de estas. Pues mira, estamos muy atentos a las tendencias y a lo que interesa a los lectores más jóvenes porque para nosotros es nuestra incubadora, son nuestros próximos visitantes. Darles a ellos los contenidos que les sean más atractivos. Los booktubers son muy importantes en este momento porque como prescriptores tienen mucha ascendencia sobre el público joven. El público joven normalmente atiende una sugerencia que haga otro joven. Entonces por eso para nosotros es interesante el fenómeno. Pero no solo ese. Hay otros fenómenos que se están dando en la era digital o en las redes sociales y en los medios digitales a los cuales también estamos atentos. Entonces sí tenemos una programación específicamente pensada para ellos, para que encuentren contenidos de calidad que les sean atractivos. Gracias. 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 Gracias.